Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal Esto es una serie de videos que estoy haciendo para la instalación de la internet en la casa En este caso el proveedor actual es Xfinity, les recomiendo si no lo han visto que vayan a los videos anteriores donde los dejo todo el desempaquetado, la instalación de router y todas las características de los equipos que utilicé para la instalación En el video anterior les explico un problema grave que tuve con uno de los equipos que compré que no era el adecuado En este momento acabo de recibir un producto de Amazon que lo ordené y me ha llegado En el video anterior les dije que había ido a rentar un equipo del modem, en este caso de Xfinity Lo renté y además ordené un modem de Amazon Les voy a dejar el desempaquetado de este modem, además del revisado y la instalación Les voy a dejar también un comparativo del modem de Xfinity con este modem que me ha llegado de Amazon Y para hacerle un review de cual es el mejor, vamos con el desempaquetado Este vino en una bolsa de Amazon Vamos a proceder a abrirlo Ok, aquí está Tenemos Aquí está el producto Este es un modem Netgear Que este es el que vamos a estar comparando con el modem de Xfinity Este supuestamente tiene una capacidad de gestionar 300 MB por segundo Aquí nos está diciendo que es de alta velocidad Para un cable móvil Dice, nos dice que nos va a eliminar las rentas de Xfinity Para, tiene una velocidad por encima de los 680 MB por segundo Para 16 MB downstream Y 4 canales Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Vamos a ver que tal el producto Aquí está la guía rápida De instalación Tenemos para un certificado de garantía Una garantía extendida Y aquí está Es bien pequeñito Exacto como lo estaba imaginando Exactamente como lo estaba imaginando Cables de protección Cables de protección Aquí está Aquí está el modem Su base Y aquí se puede ver La entrada de coaxial La salida de internet Y la alimentación También tiene el botón de reset Por adelante Están los botones Que nos dice que está encendido La señal de LAN La señal de internet Y estos Estos no sé Es un material Bastante duro Además En la caja Es el El cable de pared El transformador Y un cable Ethernet Un CAT5 Ok No hay más nada Acá Eso es todo Vamos a hacer ahora El cambio De model Vamos a desactivar El model De Xfinity Lo primero que vamos a hacer Es Quitar todo De la corriente Eliminar todo Desconectarlo Para evitar Posibles cortes Eléctricos Este model De Xfinity No tiene Botón Encendido O apagado Pero El Elrabre Si Vamos a Conectar Todo Ok Y vamos a Conectar Nuestro Móden Lo enchufamos A la pared Vamos a Hacerle Las conexiones Del cable Ethernet Perdón La conexión Vamos a hacer La conexión Del cable Coaxial Vamos a ponerle El cable De salida De Ethernet Y por último Vamos a Ponerlo A la corriente Vamos a Esperar Un rato Ok Ya vemos Que tiene Alimentación Vamos a Encender Nuestro Raul Acaba De activarse El servicio Ya se quedó Permanentemente El bombillo De la internet O sea Que ya tenemos Servicio Vamos a Chequear El rendimiento De la computadora Amigos Vamos a hacer La prueba De velocidad Para el Modem Que adquirimos En Amazon Ya estamos Conectados Estamos en la Computadora Estamos conectados Por vía LAN Y vamos A iniciar El testeo Está dando Por encima De los 300 Mbps Para la velocidad De descarga Vamos a Hacerle La prueba De velocidad Para La red Wi-Fi 2.4 Vamos a Quitarlo Del Cable De la Computadora Y vamos A conectarnos Ya está Conectado A la red 2.4 Y vamos A comenzar A hacer El testeo Con una Velocidad De descarga De 46 47 Mbps Y una Velocidad De carga De 22 23 Mbps Sigue siendo Muy buena De 5G Vamos a Hacer un testeo Para El LAN Está dando 12 pines 12 pines Muy buena Muy buena Velocidad Muy buena Descarga Bueno Tiene Como Resumen Unos 271.7 Mbps Mbps Y Una Carga De datos De 23.9 Mbps Segundo Ok Aquí tenemos El resultado Nos subió A 24.0 Para La carga De datos Muy buena Muy buena Muy buena Ahora Vamos A cambiar Vamos A conectarnos Por Wi-Fi Vamos A conectarnos A la red En este caso En mi caso La había puesto Como nombre Home 1.1 Gers De invitados Vamos a conectarnos Por acá Ok Ya estamos conectados Vamos a retirar El cable de red Ok Le retiramos El cable de red Y ya solamente Estamos conectados Por Wi-Fi En este caso En nuestro caso El Home 1.1 Gers Ok Vamos a iniciar Está dando 12 pines Una Descarga De 47.7 48 Y una subida De 23 Este al parecer Si se mantiene Le vamos a dar Un segundo Un segundo testeo Para Vamos a darle Un segundo testeo Aquí se mantuvo Con una descarga De 42.4 Y una carga De 23.7 Está dando Muy buen pin También estamos cerca De la Del router Como han podido Observar En las comparaciones De ambos dispositivos De ambos modems Nos damos cuenta De que El modem De Xfinity Tiene un poco Más de capacidad De procesamiento De datos Que el Netgear Que también Funcionan Para Xfinity Ahora Tomando en cuenta Los tamaños Creo que Este tamaño Va perfecto Esto es un tamaño Super gigante Ahora Para el que tenga Servicios De Telefonía En sus casas Si es recomendable Que tenga Este dispositivo De Xfinity Porque El nuestro Que adquirimos Solamente Tiene salida Una sola salida De Ethernet No les va A funcionar Además Si contando Con el presupuesto El modem De Xfinity Es rentado Por el tiempo Que ustedes Lo soliciten Están pagando Arrededor De 10 dólares A 14 dólares Con taxas Sin embargo Ustedes adquieren Este modem Para los que solo Quieren Adviento Para los que solo Quieren internet En la casa Pues yo Me voy Por este Por este Modem Si les ha gustado Este video Por favor Suscríbanse Que es gratis Dale un like Toca la campanita Para que les avise Para que les avise De otros videos Como estos Y comparte Con todos tus amigos Gracias Por estar Hasta el final Y nos vemos En un próximo video Buena suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!